¡Hola! Bienvenidos a 5 Minutos Roll, volvemos tras unas semanas de parones con Ventilas Eternas, que la estamos jugando con la llamada de Katuru porque el Master no quiere saber nada del rastro, solo usa de pisapapeles y para levantar el monitor del PC, que le he visto, aunque lo niegue. Bien, y estamos al completo, tenemos a Matt, buenas noches. Hola, buenas noches. Kevin, buenas noches. Buenas noches a todos. Ángel, buenas noches. Buenas noches. Yo soy Francisca y Miguel es el Master, buenas noches. Hola, ¿qué tal estáis? Pues en efecto tenemos un pano justificado en este último trayecto, en esta última escala, en vuestro viaje que os llevó. De Estados Unidos a Etiopía, ya veis, regresáis ahora, ¿no? Por los cielos africanos. Vuestro siguiente objetivo, que sabéis, estos lugares donde existen estas sectas que trafican con este néctar, sabéis varios sitios y el que habéis decidido era el siguiente, es a Tierra Tailandia, pero es Siam, que en este momento histórico, que es Bangkok. Quería preguntaros si deseáis hacer un viaje directo, eso pues podría hacerse, realmente disponéis de cheque de viaje, ¿no? La financiación de vuestra mecenas o preferís ir a Estados Unidos, vuestro piloto Tim así lo sugiere, para descansar un poco, para reponer, reparar bien el avión y todo eso. Como os digo, cualquiera de las opciones es válida, pero quiero que la decidáis vosotros. A mí me gustaría volver a Estados Unidos, de hecho os lo digo a mis compañeros, creo que debemos ir, reponer fuerzas, buscar información sobre esa ciudad, porque yo conozco poco de Bangkok. Estaba en Tailandia, ¿verdad? Sí, como digo, en este momento se llama Siam. Ah, Siam, vale, está en Siam. Pero es lo que nuestro presente sería Tailandia. Vale, pues yo buscaría información sobre ese lugar, cosas totalmente de política, gobierno, costumbres, no tenemos ni idea del idioma, ¿vale? No sé, porque no sé si en inglés se pone, cualquier cosa que me pueda ser útil a la hora de llegar allí, es lo que yo haría. Pero Francisca, ¿tú quieres volver a tu casa, a Los Ángeles? ¿Crees que eso es buena idea? ¿O nos vamos a... a Boston? No, 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 volver a Estados Unidos. Nadie ha dicho... hasta que no acabemos con la organización, nos están siguiendo. Pero en Estados Unidos, pues estamos más parecidos que en Bangkok, para recuperar fuerzas. Bueno, pues sí, si pasamos por Boston, podré saludar a mis compañeros. De hecho, si queréis, os invito a... podemos hacer, antes de irnos, una barbacoa en mi rancho, en México. Ahí estamos protegidos. Mi gente nos protegerá. Y en Bilbao también, coño. No conozco a Bilbao, si quieres, Ángel, podemos ir allí, no me importa, ¿eh? No tenéis problemas. La guerrilla os acogerá con chuletones siempre. Ángel, estáis en medio de la guerra. Estamos en el 37. Uf. A lo mejor... A lo mejor no... A ver, que a mí me encanta Bilbao, ¿no? Pero... Un cura en la guerra... No, 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 a ver, ningún problema. No, no, pero a Boston diré. Bueno, me da igual si queréis a México. Por mi parte, vamos a Estados Unidos. Si queréis hacer una parada en México, porque... Creéis... Puede ser que estemos más seguros. Es lo mismo. Me da igual también. ¿México no era otra de las paradas? Sí, hay una... Sí, Ciudad de México. Sí, es verdad. Sí. También digo que no me he preparado a México. Así que... No, no, ya, pero que... Podemos hacer una sesión de dos horas de la barbacoa de Francisca. Puedo cantar, no sé, canciones. Por eso que en México ya tendremos tiempo de ir. A México ya volveremos. Sí, tú vas. Tú vas a cantar, a hacer playback aquí. Bueno, pues sí, vayamos a Boston. Vemos a la jefa, le podemos contar todo lo que ha pasado. Y, bueno, cada uno tener una escenita privada. Kevin y tú vais juntos, ¿no? Imagino. No venga así, pues, a Boston del Tirol, ¿no? Vale. Kevin ya ha recuperado de esa boca, ¿no? Estamos recordando cómo encontrasteis ese ritual que ha anulado, ¿no? Si bien se ha quedado fusilizada en su brazo, ¿no? Pero, bueno, pues al menos la sensación es tranquilizadora. Y tenéis esa nueva herramienta que es un ritual que os protegerá en caso de que algo así ocurra. Que estáis demasiado expuestos a esta terrorífica deidad como para pensar que no vaya a volver nunca. Tras unas horas de viaje tomáis tierra en el cielo, pues a través del cielo nublado, ¿no? Al borde de la tormenta de Boston. Recordamos ese aeródromo que tenía vuestra jefa en medio del bosque, al lado de la antigua mansión familiar. Y, bueno, pues posiblemente ella os pida un informe que, no sé si queréis dar fide dignamente. O, bueno, queréis omitir algún detalle. Yo no omitiría nada, la verdad. Hombre. A ver, yo lo que omitiría son cosas así, intrinculadas, como las cosas que, lo de la boca de Kevin o el vicio de Matt y tal. Pero, por lo demás, no creo que hayamos que omitirle mucho más que eso. Pues, me parece correcto. Dinos, dinos. No, no, que sí, que evitar las escenas escatológicas, pero por lo demás bien. Sí, 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 exacto. Que la mayoría las has protagonizado tú, Matt. Bueno, pero todos tenemos lo nuestro, o sea. Sí, sí, sí. Pero es bien de todos. Eso también, eso también. Y por no alterar a una mujer decente como es una mujer joven. A ver si se va a escandalizar. Muy bien, pues lo hacemos así, me la imagino en el propio hangar, en esa zona reservada que teníais ahí para una especie de despacho donde quizá también disponéis vuestros papeles. Y la señora Winston Rogers me la imagino sentada en esa mesa, ¿no? Con su pose de fen fatal, sus piernas enormes, fumando un cigarrillo detrás de otro, escuchando todo lo que habéis vivido. Quizá instintivamente dirigiendo la mirada a Tim para que él confirme que cuanto decís es cierto. Y bueno, pues se reafirma en vuestra misión. Esto parece que abarca más que sencillamente el honor de mi familia. He escuchado rumores en diferentes ciudades sobre cierta sustancia que está circulando y que coincide con lo que están diciendo. Señor Wiener, ¿está bien cuando he mencionado lo de la sustancia? Me parece que le he notado estremecerse. Bueno, no sabe usted lo perversa que es esta sustancia. Está en nuestro mayor interés ya no solo recabar información sobre su padre, ya esto se ha convertido en una cruzada personal por adquirir la mayor cantidad de esta sustancia posible. Y eliminarla de circulación, quiero decir. Por supuesto. En cualquier caso noto en sus rostros el que esta historia les está pasando factura. Recuerdo demasiado las expresiones de mi padre. Me recuerdan demasiado lo que les está pasando y ciertamente me alerta el que les pueda conducir a cierto desequilibrio o al abandono. De su vida, de sus seres queridos. Me pongo también a su disposición para asistirles en la recuperación de cuanto me pidan. Incluso tengo algún psicoanalista de confianza. Si quieren transmitir con él todo lo que han vivido puede ser de ayuda. Y por supuesto, Tim, esto va también para ti. Quizá entre viaje y viaje les convendría un reposo en Boston o donde sea. No creo que el mundo por una semana más o menos corra peligro y creo que ustedes lo necesitan. Ese psicoanalista que menciona es de confianza. De confianza quiere decir, joder, todo lo que hemos pasado es muy extraño como para contárselo a alguien. No nos meterán en el loquero por contar algo tan asombroso. Es un hombre de confianza completamente. Pues conocedor también de ciertas peculiaridades no siempre aceptadas en el mundo más ortodoxo. Y por supuesto no tendrán ninguna repercusión para ustedes. Simplemente es una reclamación. En tal caso yo, va a aceptar esa ayuda. Vamos a ver, Matt en sí mismo se da cuenta de que está bien jodido de la cabeza. Y va a hacer lo que la gente que está jodido de la cabeza tiene que hacer, que es aceptar ayuda. Cuando Matt dice eso, ves que Ángel asiente con una pequeña mueca, que no llega a hacer sonrisa. Pero sí, sí. Lo que sí es cierto también es que quizás deberíamos de intentar recabar información a su vez de esta gente que nos está siguiendo. No sé si usted es consciente de que hay alguien que nos sigue. No nos siguen. Saben que estamos allí, que vamos. Sí, bueno, que nos siguen, nos controlan, saben cada paso que vamos a dar. No sabemos cómo lo hacen, pero lo hacen. Y incluso nos han llegado a amenazar. Pero bueno, es parte de, también entiendo, de la empresa que llevamos a cabo. Pero sí que es cierto que podríamos intentar saber algo más sobre este tema. Quizás así podríamos controlarlo o solventar esos encuentros de un modo más sencillo. Sí, yo digo, no sé si os acordáis, pero ayer mencionó que, no me acuerdo, la persona esta, la que reventamos la casa. ¿Cómo se llamaba? Samuel Trammell. Ah, eso es que Trammell lo tenía todo muy bien apuntado y muy bien atado. Sí, pero todo se quemó. Ya que hemos vuelto. Todo se quemó. Vale, 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 entonces no. Sí, la mansión de Trammell yo creo que fue derrubida prácticamente, ¿no? Sí, a ver, explotó el sótano y cayó gran parte del edificio sobre ella. Pues entonces, nada. Vale, también es cierto que eso está en Los Ángeles. Si quisierais hacer cualquier... Sí. Eso está en Los Ángeles. Lo tenía en cuenta, vamos. Así que pues esto, vamos a descansar, ¿no? Vale, contadme cómo queréis abordar cada uno el descanso. Matt ha sido, ha dado un paso enfrente y ha notado que necesita ayuda y va a visitar al psicoanalista. El psicoanalista, todo esto se llama Ezequiel Bennett. ¿Quedó alguno de los libros por leer? No lo recuerdo. No, lo leíste es todo, me parece. Vale. Aún así, yo quiero, si mis compañeros no quieren o no lo van a utilizar, a mí que no me dicen lo contrario, me gustaría coger todos los cuatro, son cuatro tomos, si no me equivoco, cuatro libros. Me los quiero llevar, quiero estudiarlos más detenidamente y también la lista de telefónica, bueno, la lista de telefónica, la agendita esta que teníamos. También quiero ir ensalzando, ¿no? Y si alguien, por ejemplo, en este caso Matt, ya que es policía, pudiese, bajo mi punto de vista, investigar un poco sobre estos tipos que nos siguen, porque sabemos que hablamos en un idioma raro, ¿no? Que no sabíamos, llegamos a saber en algún momento de qué país nos viene coño, ¿no? No, 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 ese idioma no es... Bueno, Matt dice que es armenio porque le suena chino. Que como si hubiera dicho Euchekonloak. Yo tengo la sensación de que es un idioma propio de la secta. Bueno, pero aún así, bueno, intenta... A ver, no, si te digo lo que yo pongo en eso. Bueno, a mí me gustaría hacer eso. Estudiar ahí, al final, ¿verdad? Tú con los mitos, me voy a acabar, me van a salir tentáculos por la boca. Vale, pues yo, a mí me gustaría preguntarle a la señora... Dios, ¿cómo estoy con los nombres? Perdóname, a la que no tiene contratado. A... A... A Winston-Royers, me parece. Si tiene a alguien de confianza que nos pueda echar una mano en Bangkok, porque estoy pensando eso, que nos vino muy bien tener a este arqueólogo que nos pudo llevar hasta el sitio y tal, y como se ha mencionado antes, estamos yendo a un país que no conocemos ni siquiera el idioma. Por lo cual, por si tiene a alguien que puede, si no, intentar investigar o intentar encontrar a alguien que nos haga de traductor, por lo menos. Vale, pues me parece muy interesante lo que has dicho y hazme una tira de suerte. Vale. Pues ha habido suerte. ¿Sí? Sí. Vale. Pues ella piensa, dándole una profunda calada a su cigarrillo, que prácticamente lo consume, y dice, sí, en efecto, tengo un contacto, una vieja amistad de mi juventud en Bangkok. ¿Quién es Kevin? ¿A quién conocemos en Bangkok? Descríbeme ese contacto. Vale. No te fluyes tiempo. No, 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 ya está. Si a una vieja amistad, se podría decir, esta señora ha sido una señora que ha tenido buenos estudios y demás, por lo que puede haber sido alguien que conocieron en la universidad, que probablemente coincidiera en algún tema de historia religiosa o de historia que tenga un poquito de conocimiento sobre eso. Y probablemente sea de la misma edad que la señorita Jeve Coyas. ¿Un misionero a lo mejor se os ocurre? ¿O un investigador de una universidad? ¿Un antropólogo? Pues mira, puede ser que esté en Bangkok ahora precisamente de misioneros. Es muy típico, por lo menos, de los mormones de mandar gente por ahí a predicar con la palabra. Yo iba también a adaptarse de así, en algún momento viajáramos, iba a ver si había alguien, un cristiano, algún cura o algo así por allí, un misionerete, cualquier cosa que has hecho. Pues si os parece, lo podemos fusionar y que sea una monja o un sacerdote, que le conoce y que el contacto con el padre Berriatúa lo haga más inmediato y más ágil el contacto, os parece? Perfecto. ¿Que es hombre o mujer? Lo que elija a Kevin, que para eso es el que ha empezado. Mira, como tuvimos a un hombre en Etiopía, pues ahora que sea una mujer es la que lo quise. Y así no está también Francisca sola de mujer, que siempre está rodeada nada más que de hombres. No me estoy acostumbrado, ¿sabes? Vivo en un mundo dominado por los hombres. Vale, pues algún nombre que se nos ocurra, que no quiero pensar. Pues si se llama Francisca, vamos a ponerle, por ejemplo, Carmen. También tiene que ser latina o española. Es que me parece bien, ¿sabes? No hay problema. Me da igual. Venga, sí, ¿por qué no? ¿Habéis dicho cómo, Carmen? Carmen. Muy bien. Pues Carmen, me parece bien. Carmen, ¿qué? Gutiérrez. Carmen Gutiérrez, muy bien. Bueno, pues la notamos aquí, la hermana Carmen Gutiérrez. que también estudió en la misma universidad que Yane, y de eso se conocen. Así que disponéis de ese contacto. ¿Os parece? Sí, vale. ¿Qué más cositas queréis hacer en este descanso? Yo ya te lo dije, buscar información sobre ese lugar. Muy bien. ¿Y para descansar? Sí, descansar y buscar información. Libros, preguntar a algún guía turístico que sea de allí, cosas así. Algún guía turístico que vive en Estados Unidos, pero que me pueda informar sobre ese lugar. Costumbres, cosas de esas. Muy bien. Yo voy a ir a, precisamente, en un, en un, ¿cómo se llama? Un sitio donde hacen exposiciones y tal, hay una charla también de un cura italiano, que, precisamente, ese jueves, después de llegar a nosotros. Va a dar una charla sobre el, el, el infierno. Sobre el infierno y sobre casos extraños que, de la iglesia. Y esas cosas, pues, me llaman la atención. No lo conozco, pero voy a ir a, a relajarme a escuchar una charla esta. A ver si pillo algo. Muy bien. Voy a relajarme escuchando hablar de Satanás. Exactamente. Claro, no es el tocino. ¿Cuál es el problema? Muy bien. Pues, vamos a ver, vamos por, vamos por partes. También te ibas a leer los libros, ¿no? Vale. Pues, pues, me vais a hacer todos una tirada de cordura. Para empezar. Sí, no, pero, no, no, malo, no, malo. ¿Tú la superas? Yo la supero. Y yo fallo. Yo fallo. Vale. Vale. Los que lo habéis superado, recuperáis dos dados de cuatro de cordura. Vale. Y los que lo habéis fallado, un dado de seis. Y Matt, además, recupera por su contacto con el psicoanalista, un dado de tres adicional. Vale. Pues, con uno más mínimo de dado de tres, ya estoy a tope. Ah, guay. Tú estás a tope y tienes la cabeza loquísima. Qué mal master soy. 65. Porque soy buena gente, coño. Yo soy consciente de mis defectos. Estáis diciendo, no, no, si yo estoy como siempre. Me acepto con mis fallos, intento ser mejor persona. Eres como Kevin Spacey en Seven, ¿no? Sí, sí, sí. El resto, ¿qué tal? ¿Qué tal ha sido la recuperación? Yo he recuperado cinco. Dos puntitas. Bueno. Yo estoy ahí, ahí. Bien, yo no tengo nada. Y la que iba un poco mal de cordura era Francisca. ¿Qué tal? Yo he recuperado dos. Tírame, padre, ocultismo. Joder. Ocultismo no, es ciencias ocultas. Ciencias ocultas, perdón. Seis, éxito extremo. Vale, muy bien. Pues, haces una relectura de todos los volúmenes que habéis ido acumulando. Empiezas a encontrar incluso ciertas conexiones turbadoras entre unas teorías y otras, entre unas cosmogonías y otras. Empiezas a hacer también un análisis comparado con las visiones, con los puntos de vista de las diferentes religiones que conoces. Incluso toda esa charla bien razonada sobre las visiones del averno te empieza a recordar demasiado a lo que estás viviendo. Incluso a lo que puede ocurrir con esos terribles tártaros de fuego y de dolor que se puede convertir en nuestra realidad si a lo mejor flaqueáis o falláis en vuestra misión. Vale, pierdes un dado de 4 de cordura y sumas ese valor a tus mitos de futuro. Vale, o sea, me quito un dado de 4. Tiras un dado de 4 y ese valor te lo sumas a una cosa y te lo restas a otra. ¿Por qué? ¿Por qué? Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues 4. Muy bien, joder. Bueno, tengo 81 en cordura, no pasa nada. Es normal que me vuelva un poco loquete. A estas alturas ya tiene el B12 en reliense. Un momento, y me sumo 4 a mitos, ¿no? Sí. Oye, en mitos tengo ya un numerillo, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo que no sé es si puedes tener, recuperar tu cordura más allá de lo que tengas en mitos. Bueno, tengo 77 en cordura ahora y tengo 13 en mitos. No creo que llegue yo. Para llegar a 77 tengo que estar chalao ya. Vale, vale. Pues eso. El que bautizó a Cthulhu, vamos. Y bueno, ¿he descubierto algo diferente alrededor de esos libros que tenga importancia para apuntarlo? De momento no, pero puede ser que en algún momento sirva. Lo dejamos sencillamente a nivel mecánico. Vale. Vale. Perfecto. Y Francisca. Dime. Hazme una tirada de antropología. O de historia. Son diferentes, ¿no? Sí, son diferentes. Vale. Pues historia tengo más, porque antropología no me aparece aquí, así que venga. La fallo por mucho. ¿Puedo forzarla? ¿Puedo forzarla? ¿Qué conclusión se nos ocurre que puede tener si Kurino falle una tirada de historia para saber algo de un país? Claro, claro, vale, vale. O sea, es que no se me ocurre, pero lo digo que me parece bien, pero que quiero pensar que puede ocurrir. Claro, pero esto no queda algo, pero... Dime, dime. Se me ocurre a lo mejor, a ver qué os parece. Que en todas las relaciones, en todas las interacciones que tengas allí, que no sean vínculos, o sea, que sean más para sacar información, para interrogar o tal, tengas un dado de penalización. No, no, no lo quiero. Vale. No lo quiero. Por lo fallo. Muy bien. Muy bien. Pues... Pues nos vamos para allá. ¿Qué queréis... ¿Qué queréis preparar? O sea, ¿con qué equipo queréis haceros? Yo equipo... Y sí que os voy a dar un poco de información del país. Lo que pasa es que no ha sacado mucho Kurino, claro. Es que yo equipo no quiero tampoco mucho. Realmente no... Yo no sé si en esa época ya existe todo el tema este de las vacunas para cada país y tal. Pero a mí si me gustaría hacerme lo principalmente, algunos de los días sí que voy a hacerme un chequeo para estar seguro de que no he encontrado nada raro en África. Y prepararme para ir a Asia, en este caso. Vale. Y ya te digo, también ver si, aparte de esta señora, bueno, también enterarme bien dónde se encuentra, qué es lo que hace allí, qué se dedica, la orden en la que milita, todas estas cosas para yo también. Muy bien. Vale, quizá incluso le mandes un telegrama, ¿no? Presentándote, sabiendo lo que es. Claro, claro. Para ponerme en contacto con ella. Vale. ¿Alguna otra cosa, chicos? No. ¿Me puedo imaginar a Matt con su traje de explorador asiático maravilloso? Bueno, sí, yo toda la información que tengo de Bangkok, que es obviamente de los libros de Tintin, por lo tanto voy a tener una aproximación totalmente racista al respecto. Me llevaré protección contra los mosquitos y, bueno, mi equipo habitual, la escopeta, la pistola y poco más. Muy bien. ¿Kevin? ¿Kevin? ¿Franciscan? Por mi parte es que no, ahora mismo no se me ocurre nada. Lo que tengo. No sé si van a caber todos los prejuicios de Matt en el avión, pero... Uno es más grande de la parte, a lo mejor. Bueno, vuestro tema de armas y tal. Si queréis armarse. Yo llevo una pistola que fue la que llevaba, pero no llevo nada más que eso. Yo es que no veo que llevo más. Y la navaja que siempre llevo. Es que no se disparan muy bien, entonces no... Yo llevo mi cuchillo, que es lo que tengo aquí en combate. Sí, es que yo estoy igual. Bueno, tengo una pistola que conseguí. Teníamos una daga ritual, ¿verdad? Sí, una daga ritual. Que no sé quién la tiene. ¿El qué? La vaga ritual la tengo yo. Que os dije también... Mecánicamente cómo iba. Sí, yo no me acuerdo de eso. Espero que lo tenga alguien apuntado, pues yo no. Voy a ver si lo tengo que apuntar mis pistas. Yo no lo recuerdo. Voy a tener que ver todos los programas para saber lo que dije. Sí, hombre. ¿Te imaginas? Pues ha perdido los poderes, pues ya está. No, yo no lo tengo apuntado. No lo tengo apuntado. Pues despegamos para Siam. Va a ser un viaje largo. Que bueno, pues Siam es un país del sureste asiático. Es bastante grande. Me parece que es sobre todo islas, yo creo. ¿Tailandia o me estoy equivocando? Ni idea. Tiene, eso sí, es grande. Es como del tamaño de Francia. Tiene unos 11 millones de habitantes en este lugar. La capital es Banco, que es donde vais vosotros. Principalmente son budistas. No han sido, no es una ciudad que haya sido, un país que haya sido colonizado. Han tenido una monarquía absolutista, pero han tenido una transición pacífica a una monarquía parlamentaria. ¿De acuerdo? Y bueno, eso os lo ha podido advertir Janet, que es un país muy corrupto. ¿Vale? Peligroso, en cierto sentido, corrupto. Y tenéis que estar al tanto de eso. ¿De acuerdo? Y quería mirar cuál era la moneda, porque era una moneda raruna. Yo lo que tengo a punto de la daga es que hace un de 4 más 2, pero no tengo a punto de la daga. Pues ya está, hoy ya la tenemos. ¿Vale? Se habla, se habla el idioma es el siamés, aunque sí que se suele hablar bastante francés e inglés, ¿no? Sobre todo en las grandes ciudades, ¿vale? Y la moneda nativa es el BAT. B-A-H-T. Sigue siendo, lo creo. ¿Sí? Creo que sí. A ver qué nos dice la Wikipedia. Pues eso, esa situación tenéis, ¿vale? Así que el BAT, en efecto, sigue siendo su moneda. Y también, bueno, tenéis esa cita con la hermana Gutiérrez, que no os vendrá mal alguien que conozca el entorno para asistiros. Pero, bueno, pues también vais con poca información, no sé cómo queréis abordarlo. Pero, bueno, una vez que lleguéis aquí, el aterrizaje es tranquilo. Pues el clima empieza a ser bastante lluvioso. Y, bueno, pues Tim se encarga también de buscar un hotel para vosotros y, bueno, prepararos para vuestra estancia allí, ¿vale? Y si queréis, al día siguiente tenéis la cita con esta mujer. Sí, vale. ¿De acuerdo? Llegáis a última hora, con lo cual, bueno, pues podéis hacer alguna cosa y si no, no, como queréis vosotros. Bueno, pues claro, no será que yo, ¿no? ¿Qué decían más? No, que yo hubiera querido en algún momento durante el trayecto, una vez que llegamos, cuando hacíamos camino del hotel, sentarme con Francisca y muy tranquilamente preguntarle Francisca, desde que nos conocemos, nunca nos has hablado que he de para el futuro. ¿Ese no era tu trabajo? ¿Nunca has tenido curiosidad por ver qué nos va a pasar a nosotros? No suelo echar las cartas sobre mí mismo. Y si las echo al grupo, me voy a ver reflejado en las cartas. ¿Queréis que lo haga? No sé, a estas alturas, después de todo lo que ha pasado. Estoy deseándolo. Estamos todos en la misma conversación. Estáis en un avión, a lo mejor. Sí, sí, pero podemos estar apartados. Ah, bueno, si no estamos. Que si estamos todos en el avión, vale, vale. En el Falcon, tío. Estamos en el Falcon. Bueno, siempre llevo mi baraja del tarot conmigo. ¿Queréis que las eche? Vamos a ver. Aunque sea por pasar el rato en este avión de... ...de Pliruco... ...Tuberigan... ...Chirentico... ...Uvense... ...Gloro... ...Gloro Nido. ¿Qué? ¿Las echas? Voy a echarlas. Bien. Saco una torre en llamas. De donde... ...bueno, un trueno parece que... ...que es el que ha producido el incendio. Y la gente... ...se tira de la torre para no morir ardiendo. Os miro. Quizá tengamos un accidente de avión. No sé si tenemos los paracaídas preparados. Miro. A ver si están. ¿Vale? Siempre solo sacas cinco cartas. Pero siempre pregunto si que... ...si quiere o... ...si... ...si el cliente quiere sacar la siguiente. ¿Sigo? Eh... Sigue. Eh... Sí, claro. Timmy cuida de nosotros. ¿Cómo no van a estar los... ...paracaídas? Perfecto. La siguiente carta... ...es un... ...un agricultor... ...que ha... ...que ha pilado un... ...hojas... ...están limpiando lo que es el... ...el jardín. Y he pilado muchas hojas. Y en... ...en las hojas hay unas... ...unos símbolos extraños. Unas estrellas de seis puntas. Bueno. Tenemos que tener cuidado con todo lo que recogemos. En los lugares que vayamos. Pueden estar... ...malditos. Y miro esa daga de ritual. La ataca... ...la saco... ...y la pongo encima de... ...de la... ...entiendo que habría una mesita de estas... ...de viajes... ...de estas que están en los... ...de los aviones... ...privados... ...y la saco y la pongo allí. ¿Con esto? No sabemos... ...que puede... ...tener algún tipo de... ...maldición o... ...o... ...que tenga algún tipo de pago... ...que no sabemos... ...consecuencia de usarla. Hay que tener cuidado. Por eso aún no la... ...he utilizado... ...nunca. ¿Sigo? ¿Ya que estás? Sigue, sigue, sigue. No... ...todavía no tenemos Blackjack. Sale la emperatriz... ...una mujer... ...que gobierna... ...sobre todo. Está sentada... ...en un trono... ...y tiene una corona... ...y un cetro. Hay una mujer que... ...que es poderosa. Quizás sea la... ...la... ...la... ...la líder de la secta... ...en Etiopía. Pero no suele... ...mis cartas no suelen ir al pasado... ...suelen ir al futuro. Quizás sea Carmen. Hay que tener cuidado con Carmen. Bueno, se llama que sí, Carmen... ...en el contacto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Quizás sea Carmen. Quizás sea un agente doble. Sí, quizás sea como el... ...el... ...cojoder, como se llamaba. Bueno, da igual. El Ayers. El Ayers de... ...de África. Vale. Cuarta carta. Se llama la templanza. Es un ángel. Un ángel que tiene dos cálids... ...y pasa el agua... ...de uno al otro. Está sobrevolando un pequeño lago. Al fondo... ...se ve una montaña... ...iluminada... ...por una boca. ...y mira a Kevin. Efectivamente. Ese es mi Kevin dándome de beber. Esperemos que no. Esperemos que mi aventura con la boca haya terminado en Etiopía... ...y que esto se quede como se ha quedado ahora. Que es bastante feo esto ya. Tenemos que tener cuidado con lo que nos ofrecen. ¿Vale? No todo es bueno. Y no... ...y no porque alguien... ...creamos que sea nuestro amigo... ...no nos va a joder. Sí, sí. Eso es justo lo que he leído yo en mi libro de referencias. Son unos... ...traidores comunistas... ...y consumen opio. Sí, pero este... ...este... ...este... ...este ángel no... ...no representa... ...a... ...a Populacho. Representa a alguien poderoso. Un ángel. Si alguien con poder... ...alguien con poder nos ofrecerá algo. Que creeremos que... ...nos hará bien y... ...hay que pensarlo. Quizás sea la única solución de verlo, pero... ...tendrá consecuencias. Y última carta. Bueno, ya sabemos... ...las consecuencias que tiene beber ciertas cosas. En fin, mejor no pensar en ello. Aparece un cadáver... ...tirado en el suelo. Con... ...una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve... ...diez espadas clavadas en su espalda. Diez puñaladas traicioneras. Alguien nos va a traicionar. Espero que no me toque a mí. Esto no se refiere a alguien. Se refiere al grupo. Alguien nos va a traicionar. Y nos va a clavar... ...hasta diez puñales... ...en la espalda. Si ya no tenemos alguno... ...y no nos hemos dado cuenta. Todos sabíamos que iba a ser un viaje peligroso. Bueno, en cualquier caso... ...solo tenemos el contacto de la... ...hermana Gutiérrez. No sabemos si es el ángel, si ella... ...es la reidora o... ...bebamos un poquito de tequila. O incluso a la víctima. ...bamos un poquito de tequila. También os digo... ...que a veces fallo. No muchas... ...pero a veces pasa. ...mientras bebo un chupito. A veces falla. Salud. Francisca, salud. Ha sido divertido, Francisca. Porque esta vez no sea una de las que... ...sobre todo por la última carta, ¿no? Qué buena la última carta, macho. Qué buena. Muy bien, muy bien. Pues ya está muy bien. Tremendo, tremendo... ...teclear de fondo... ...ahí Miguel sudando la gota. Tremendo trabajo de máster en la oscuridad. Sí, sí. No sé. Pues... ...algo más, chicos, para el viaje. Eh... ...que información me ha dado... ...la hermana Carmen Gutiérrez. ¿De dónde debemos de ir... ...una vez que aterricemos? ¿Podría tener esa información? Sí, sí, sí. ¿A dónde? ¿Para contactar con ella? Sí, para empezar a movernos... ...y saber dónde ir y tal. Antes de concertar la cita... ...sabes que con ella... ...que la haríamos al día siguiente... ...entiendo, ¿no? Hombre, algún consejo de ir a tal lado... ...quedarse en tal sitio... ...o cuidado con lo que sea. Hombre, como es por telegrama... ...entiendo que la comunicación... ...no es muy fluida... ...y apenas... ...mostrando vuestros mejores deseos... ...os ha citado... ...al día siguiente... ...en la parroquia... ...en la que ella se encuentra. ¿Te parece? Sí. Y de momento, pues pasaréis la noche... ...en un hotel... ...localizado por Timmy. Vale. Yo me fiaría bastante de él. Sí, hombre. ...sabe de hoteles. Timmy es el booking nuestro. Y... ...y bueno... ...pues llegáis en medio de ese monzón, ¿no? Que parece que no corta la vida de la ciudad... ...y nos encontramos por calles bulliciosas... ...con gente en bicicleta... ...y realizando sus labores... ...pues eso sí... ...en una lluvia bastante intensa. Os podéis dirigir a ese hotel. Si queréis, veis que el movimiento de extranjeros... ...pues tampoco extraña a la gente. Quizá encontréis con algún rostro... ...claramente occidental... ...entre toda esta cantidad... ...de personas asiáticas... ...y no... ...bueno... ...más allá de atraer... ...la curiosidad o la atención de algunos... ...hay un trabajador de una frutería... ...que... ...un puesto ahí que... ...Ángel te ofrece a ti. Toma un mango gratis. Gratis. Tenga. Tenga. Le hago así un gesto... ...como que no quiero. Y además... ...yo voy con mi alza cuellos ahí... ...déjeme hijo... ...Kevin es al siguiente... ...el que se ofrece gratis... ...gratis amigo... ...amigo... ...no gracias... ...no lo necesita ahora... ...bueno pues... ...desistiendo... ...se coge de hombros mirando a Matt... ...y lo pone ahí en su sitio... ...no te ofrece también... ...gratis amigo... ...buena fruta... ...sí, claro, claro... ...tenga... ...ah, amigo... ...gracias... ...gracias, gracias... ...me la guardaré para... ...para la noche... ...gracias... ...para luego... ...muy... ...muy... ...muy amable... ...y me giro hacia nosotros... ...como diciendo... ...es tomar la basura... ...en cuanto... ...se dé la vuelta... ...justo nos dice Francisca en el avión... ...que tenemos que tener cuidado... ...con las cosas que nos dan... ...y lo primero encontró... ...a gente dándonos cosas... ...por eso... ...por eso... ...lo partiré con un cuchillo... ...cuando estemos en el hotel... ...no vaya a ser que dentro... ...tenga un ojo de esos... ...a saber... ...pues es posible... ...que esa... ...que esa carta... ...os haya salvado... ...la vida... ...y llegáis al hotel... ...donde... ...pues un... ...eh... ...en recepción... ...os atiende un hombre... ...en un... ...en un... ...inglés perfecto... ...pues si bien con un marcado acento... ...y bueno... ...toma vuestros datos... ...y os... ...os señala dónde estáis... ...eh... ...cómo... ...nos repartimos en las habitaciones... ...¿quién quiere a la habitación... ...con el psicópata lleno de bocas... ...en el baño... ...a mí me dio... ...cómo queréis... ...Francisca... ...tú sola... ...ni loca... ...yo con Matt... ...que quiere... ...con Matt... ...muy bien... ...mucho... ...muy... ...muy prudente... ...pues... ...yo le digo al señor... ...vergatúa que... ...si le apetece dormir... ...acompañado... ...o que sea en cama separada... ...sí... ...hijo... ...sí... ...no te preocupes... ...pues nos encontramos... ...nos encontramos allí... ...y... ...bueno... ...pues la noche... ...cae y se oye el ruido... ...de... ...de... ...de la tormenta... ...del... 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 ...de la constante... ...eh... ...lluvia... ...en... ...en... ...el exterior... ...y... 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 ...bueno... ...pues vosotros me diréis... ...qué... ...qué queréis hacer... ...para el día siguiente... ...vamos... ...sobre todo... ...o... ...bueno... ...vamos a ver... ...no estaría de más... ...aparte de... ...de... ...tener este contacto... ...de la señora Gutiérrez... ...a ver si pudiéramos contratar... ...a un pequeño guía local... ...yo esperé hablar con Carmen... ...para que ella nos... ...nos aconseje... ...pero Carmen... ...hasta el día siguiente... ...no podamos hablar con ella... ...pues vamos al hotel... ...y descansamos... ...ya está... ...pues bueno... ...bajamos al bar del hotel... ...pero si no... ...si no hablamos el idioma... ...¿qué... ...qué vamos a hacer? ...el ridículo... ...vamos a ver... ...es un hotel... ...y aparte de joder... ...en un bar... ...pues... ...ya pero que no... ...quién sabe hablar inglés... ...coño... ...que lugar que hemos ido... ...de la secta... ...lugar que nos han... ...localizado... ...y ha hecho la vida imposible... ...yo lo haría con Carmen... ...es de aquí... ...quizás conozca gente... ...que no está ligada en la secta... ...o que... ...son amigos suyos... ...vamos... ...es mi idea... ...bueno... ...entonces qué... ...directamente... ...nos vamos a dormir y... ...a ver que si queréis ir al bar... ...y tomar unas copas... ...tomamos unas... ...unas copas en el bar... ...pero que... ...ya está... ...por mi parte... ...viga... ...madre... ...quítese la... ...laza cuello... ...que... ...llama mucho la atención... ...bueno... ...sí... ...no tengas problema... ...me lo quito... ...de hecho me lo quito... ...de vez en cuando... ...o sea que no es que... ...se cura ese camisa... ...con los dos primeros botones abiertos... ...o sea... ...bajáis entonces a salvar... ...a tomaros algo... ...sí... ...sí... ...vale... ...pues... ...eh... ...hay poca gente... ...en este... ...en este... ...momento... ...el... ...el camarero... ...es un... ...es un... ...joven entusiasta... ...¿no?... ...hola... ...me llamo... ...sonsac... ...soy... ...su camarero... ...que desean... ...que desean... ...yo algo local... ...bueno... ...vamos a ver que... ...cerveza... 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 ...tailandesa... ...buena... ...vale... ...venga... ...ahí te la... ...ahí te la pone... ...eh... ...bueno... ...hace un gesto de... ...riquísimo... ...riquísimo... ...más rico... ...que meado de vaca... ...vale... ...eh... ...quiero observar mi alrededor... ...uh... ...vale... ...quiero ver... ...si hay... ...alguien rarito... ...o... ...que nos esté observando... ...y tal... ...mhm... ...sí... ...muy bien... ...vale... ...el resto... ...queréis... ...estar con vuestra cerveza... ...o... ...hay mi alrededor... ...pero... ...sin mucha esperanza... ...un licor... ...si tienen whisky... ...o ginebra... ...o algo de eso... ...no me fío... ...de los destilados locales... ...quizá hagas bien... ...en este caso... ...hay prejuicios... ...y que... ...que salvan vidas... ...yo creo que acompañaré también... ...con la cerveza... ...al resto... ...vale... ...vale... ...pues... ...hame una tía... ...de descubrir... ...eh... ...padre... ...ah... ...cinco... ...¿la consigues? Sí... ...éxito... ...éxito extremo... ...vale... ...pues en un... ...rincón... ...al único al que veis... ...no... ...generalmente... ...la gente está... ...a su rollo... ...hay un... ...hay un señor... ...bajito... ...eh... ...pues bastante... ...calvo... ...muy pelirrojo... ...eh... ...con... ...con el pelo largo... ...y ralo... ...y un... ...traje... ...arrugado... ...no de mala calidad... ...pero... ...pero arrugado... ...que... ...mira... ...ahí como... ...como intentando analizar... ...¿no? ...con una risita... ...acallando como una risita... ...ahí bebiendo... ...¿no? ...te saluda así... ...con la copa... ...cuando... ...cuando te ve... ...y... ...y... ...y tu impresión es... ...tírame psicología... ...de eso tengo menos Beto... ...eh... ...sí... ...ah bueno... ...está bien... ...cuarenta y cinco... ...pues... ...no lo saco... ...vale... ...pues... ...pues tu impresión es que te levanta la copa... ...para saludarte... ...y... ...y acá hay una risita... ...vale... ...yo no le... ...no le voy a hacer gestos... ...voy a hacer como que... ...que lo he mirado sin más... ...tampoco... ...y... ...chicos... ...no miréis para la esquina... ...pero... ...el tipo ese lleva... ...desde que hemos entrado... ...vigilándonos... ...bueno... ...vigilándonos... ...pendientes nuestras al menos... ...y... ...encima me ha... ...me ha saludado como... ...brindado... ...pero... ...es local... ...o se ve... ...cristiano... ...no... ...tiene pinta que... ...no es... ...asiático ¿no? ...es pelirrojo... ...por eso... ...es pelirrojo... ...pues parece irlandés... ...está oxidado... ...coño pues... ...yo que sé... ...que perdemos... ...por... ...por saludar... ...lo mismo nos puede contar... ...algo de... ...de lo que hay por aquí... ...le hago un gesto... ...le hago así... ...si se está... ...moviendo el... ...el néctar por la zona... ...seguro que... ...que está llamando la atención... ...sí... ...le hago un gesto... ...y si es de los malos... ...pues... ...vamos a llamarnos... ...ya me lo has dicho todo... ...tú prepárate... ...va a pegarle dos hostias... ...por si hace falta... ...y ya está... ...sí... 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 ...le... ...le... ...le hago un gesto... ...y la... ...la cerveza... ...y le hago un gesto... ...para que se acerque... ...si quiere... ...ah... ...pues... ...se acercan... ...no se levantan... ...no se... ...se alisa... ...inútilmente... ...el... ...el... ...el traje... ...eh... ...mira con extrañeza... ...no... ...o con... ...con rechazo... ...a Francisca... ...pero... ...bueno... ...se... ...se acerca... ...igualmente... ...y habla... ...habla... ...inglés... ...y... ...pero no... ...no es su... ...no es su idioma nativo... ...extranjeros... ...en este lugar... ...qué tal... ...me llamo... ...Geroen Baker... ...¿Geroen Baker... ...¿eh? ...¿lo puedes escribir? ...sí... ...a ver... ...un momentito... ...os lo pongo aquí... ...en el chat... ...puede ser el... ...54 nombre que escribimos ya... ...sí, sí, sí, sí... ...ahí os lo pongo... ...las veces que haga falta... ...vale... ...en otro chat está... ...este... ...¿qué les ha traído? ...a Tailandia... ...ah, sí... ...venimos a... ...hacer un... ...un pequeño estudio... ...cosas de trabajo... ...con... ...cristianizar... ...¿qué le ocurre? ¿se encuentra bien? ...no, no, no... ...nada, nada... ...¿y usted quién... ...qué es lo que hace aquí? ...no, de... ...de vacaciones... ...¿de dónde es? ...y de qué país viene usted... ...héroe... ...soy... ...soy... ...soy holandés... ...no sé si conocen mi país... ...sí, claro... ...dos países bajos, claro... ...hacemos una teoría de persuasión... ...¿todos? ...todos... ...veno Francisco... ...sí, a mí me odia... ...lo he visto, lo he visto venir... ...yo lo saco... ...¿tú lo sacas? ...yo también... ...muy bien... ...es un gran país... ...Holanda, pero... ...es... ...muy poco permisivo... ...con algunas cosas... ...¿como cuáles? ...no... ...no, no, no... ...quiero hablar de... ...no, no... ...el clima aquí está muy bien, ¿verdad? ...bueno, ahora está lloviendo mucho... ...sí... ...pues lo puesto que sí... ...pero bueno, mira que sí, coño... ...mira de reojo... ...mira de reojo a Francisca... ...¿cuánto tiempo lleva usted aquí? ...llevo una... ...una semana... ...¿y qué? ...¿cómo es la ciudad? ...bien, bien, bien... ...bien... ...gente muy acogedora ya... ...¿me entiende? ...sí... ...¿algún consejo que debamos... ...de tener en cuenta? ...pues... 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 ...no sabría... ...no sabría decirle... ...yo ya tenía amigos que habían estado aquí... ...y... ...bueno, yo me voy a retirar a mis habitaciones... ...¿se aspeta usted aquí en el mismo hotel? ...sí, sí, sí, sí... ...estaré aquí todavía una semana más... ...bueno, y tú me has hecho una copa... ...le llamo al camarero y le digo que le pongan otra... ...otra copa... ...no, no, 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 no... ...me voy a... ...me voy a retirar... ...yo lo voy a parar... ...el documento de los papeles, eh... ...sí, no, no... ...alto Goresby... ...yo... ...soy un hombre nuevo... ...la visita al psicólogo me ha... ...hecho aceptarme a mí mismo y... ...y cambiar y ser mejor persona... ...joder, Jerome, no tiene usted de nada de avergonzarse... ...huye de Europa para poder acostarse con otros hombres... ...me parece un... ...objetivo de lo más lícito, no tiene por qué avergonzarse... ...es esta una ciudad muy abierta con esas cosas, entonces... ...entiendo... ...ha conseguido usted su objetivo... ...eh... ...tírame persuasión... ...hombre, yo por... ...pregunta si se ha acostado con alguien... ...no, vaya... ...me confunde... ...me confunde usted, caballero... ...uh, no sabe cómo... ...eh... ...pero... ...yo... ...sí... ...no, no, pero... ...perdone, perdone la indiscreción... ...no era eso... ...ha encontrado usted... ...porque, bueno... ...porque nosotros también... ...aunque venimos por trabajo... ...pues también queremos pegarnos alguna fiesta... ...y bueno... ...que venimos de los Estados Unidos... ...también tenemos nuestras... ...inquietudes particulares... ...usted lo entiende... ...ha encontrado usted... ...algún... ...establecimiento que sea especialmente... ...peculiar... ...con... ...esas cosas, ya sabe usted... ...no, no, no, no... ...en serio, que usted... ...usted me confunde... ...pero, bueno... ...sin duda... ...si pregunta... ...eh... ...si pregunta... ...aquí a Sonsac... ...seguro que él le... ...le sabe decir... ...bueno, yo... ...yo me voy a ir retirando... ...hay que madrugar... ...vaya usted... ...sí, con Dios... ...eh... ...que aquí en madruga... ...el mancoquiano... ...le lleva... ...buen mancoquiano se la rima... ...sí, vaya usted con... ...con Dios... ...que descanse... ...encantado... ...muy bien... ...que... ...pues él... ...más raro, ¿no? ...el señor se retira... ...este... ...sí, vamos a ver... ...creo que... ...la cultura que viene a conocer... ...es la... ...profunda, por decirlo de ese modo... ...no, la verdad es que para ser un sodomite... ...es de lo más... ...peculiar... ...quizá quería hablar... ...sola con usted, padre... ...y al vernos a todos... ...pues se ha... ...se ha achantado... ...una cosa es ser un desviado... ...otra cosa es querer hacer... ...una... ...súper orgía... ...pero bueno... ...la próxima vez... ...le haga poner la otra mejilla... ...eh, sí... ...las mejillas de... ...de atrás... ...pero qué es ilícito... ...a usted, señor Valer... ...bueno... ...no somos niños... ...bueno, yo... ...le he intentado... ...sonsacar... ...a ver si... ...si había algún antro de perdición... ...que estuviera... ...repartiendo néctar... ...por aquí... ...pero bueno, parece que... ...que este hombre... ...no... ...no lo ha conocido... ...pero nos ha dicho que el camarero... ...si hay algo especialmente exórdido... ...posiblemente lo conozca, así que... ...porque no lo preguntamos... ...vale... ...vale... ...ahí le tenéis... ...está ahí... ...el señor camarero... ...¿conoce usted algún sitio... ...donde se falla en boca gigante? ...eh... ...hacerme una tirada de psicología... ...lo primero... ...ahora sí que Francisca... ...perdona que te haya excluido... ...no te preocupes... ...algún motivo habrá... ...¿te ha mentido yo de psicología? ...¿tos? ...¿todos? ...¿todos? ...yo sí que la paso... ...hostia, si tengo que apuntar... ...eh... ...pues lloro... ...yo sí que he pasado... ...vale... ...pues Kevin y Francisca... ...anotad... ...que habéis superado esa tirada... ...eh... ...os dais cuenta de que... ...Somsack... ...que parecía un tío afable... ...y divertido y tal... ...su gesto se ha... ...se ha mutado... ...agrio... ...no... ...y seco... ...y ha mirado con... ...reconocida repugnancia... ...al... ...a Gerón... ...gerón... ...el chico que se llama me parece... ...eh... ...sí, Geróin... ...geróin... ...díganme... ...¿me iban a preguntar algo, señores? ...sí, ¿quién es el tipo... ...el tipo ese? ...tírame persuasión... ...eh... ...no te veo... ...no te veo... ...no te veo... ...esta persuasión... ...tío, no lo veo... ...era persuasión, me parece... ...o yo creo que sea la que digo siempre de otra forma... ...no, no, es... ...es persuasión... ...no, sí, está aquí... ...está aquí, está aquí... ...es que no la veía... ...y... ...que no, es... ...no he persuado... ...bueno, pues un... ...es un tipo raro, ¿no? ...sí, bueno, es raro... ...les puedo ayudar en alguna cosa... ...que no sé si tienen ya todo preparado... ...para su viaje... ...si necesitan algo... ...eh, sí, hemos... ...no sé si conoce usted la orden de... ...las... ...carmelitas... ...orientales... ...en nuestra orden... ...sí, son... ...son... ...entiendo que dices la de... ...la de... ...la de... ...sí, sí, sí... ...no... ...yo soy... ...yo no soy... ...cristiano... ...pero... ...son unas... ...encantadoras damas... ...que sí que ayudan a... ...a... ...a los más pobres... ...del país... ...sin atender a sus creencias... ...los tengo en buena consideración... ...me alegro... ...porque... ...tenemos una... ...una reunión... ...yo le... ...le... ...me gustaría... ...saber si usted nos podría decir... ...dónde encontrar esa iglesia... ...sí... ...os indica... ...está al... ...al sureste de la ciudad... ...y sigan... ...sigan el... ...el camino de gente pobre... ...con... ...con el rostro esperanzado... ...bien... ...podría usted conseguirnos... ...para mañana... ...en la mañana... ...un transporte... ...un taxi quizás... ...por supuesto... ...sí, sí, sí... ...lo hablaré con... ...con recepción... ...y... ...y... ...y a qué hora lo desean... ...pues a las... ...siete de la mañana... ...creo que estará bien... ...no chicos... ...me parece bien... ...muy bien... ...pues así... ...ahí lo tendrán... ...y... ...volviendo a lo de... ...la gente rara... ...es muy normal que tipos como este... ...ronden por aquí... ...demasiado... ...no entiendo... ...como la gente... ...sin conocer a... ...al prójimo... ...se acerca... ...a hablar... ...sandeces... ...bueno... ...no quiero quitarle... ...ego para más de su tiempo... ...por mi parte... ...en breve... ...cerraremos... ...sí... ...vamos a subir a las... ...a las habitaciones... ...ahí una última pregunta... ...señor... ...eh... ...tendríamos que tener... ...cuidado con algo... ...al ser turistas y... ...estar por aquí... ...e evitar algún lugar... ...en concreto... ...eh... ...sí... ...convendría que... ...quizá incluso el taxista... ...pueden hablar con él... ...o si quieren... ...puedo buscar a alguien... ...ahora mismo... ...los nombres que conozco... ...están ocupados... ...pero algún guía local... ...que les indique dónde ir... ...dónde no ir... ...si nos consiguen... ...sería... ...sería genial... ...quizá mañana por la... ...por la tarde... ...lo tengan... ...si... ...si me permiten que... ...que mueva... ...algunos de los contactos que tengo... ...claro que sí... ...sería... ...de agradecer... ...pues... ...por mi parte... ...le dejo una propina... ...no sé cuánto... ...cuánto es la cuenta... ...pero... ...más o menos... ...imagino que habrá allí... ...una tablilla de precios... ...o lo que sea... ...le dejo... ...una bebida de más... ...para... ...de por ti... ...muy generoso... ...que Dios... ...bueno... ...su... ...creencia... ...le proteja... ...¿tú vas a ir como cura? ...no... ...pero se lo he dicho... ...vale, vale... ...no, no... ...que pensaba que no... ...pero digo... ...no sé si en general... ...vas a querer ir de cura... ...o de... ...o de civil... ...según... ...es que hay ratos... ...que prefiero ir con alzacuellos... ...cuando... ...se pone la... ...cuando creo que es el sitio turbio... ...y cuando no es tan turbio... ...pues voy... ...normalísimo... ...pues si te parece... ...o entiendo yo que vas a ir de... ...de... ...mañana voy a ir de cura... ...mañana... ...mañana de cura... ...porque voy a ver a la... ...a la orden esta... ...hoy... ...como me han dicho... ...que me quite mi amigo Matt... ...el alzacuellos... ...por lo menos solamente... ...me ha dicho eso... ...no me ha dicho que me quite nada más... ...hasta ahí... ...mientras no te tengas que levantar las sotanas... ...no me van las cosas... ...no tengo el más mínimo interés en... ...bueno, bueno... ...eso da me estar en cura... ...digo... ...pero bueno... ...chicos... ...ah... ...debemos empezar a ir con cuidado... ...ya sabéis... ...siempre que llegamos a un sitio... ...ya... ...hemos hablado con locales... ...no sabemos si... ...el... ...holandés este... ...estará... ...avisando a la secta... ...puede ser el miembro... ...quizá... ...el camarero... ...sus contactos... ...han venido cuatro personas... ...de Estados Unidos... ...en fin, ya sabéis... ...así que... ...dormid con una mano... ...en el arma... ...y la otra... ...por lo menos... ...nosotros al menos... ...vamos a trancar las puertas... ...¿no, Kevin? ...y asegurar las puertas... ...no para hacer guardar... ...vale... ...pues yo me voy a subir... ...a la habitación ya... ...yo al menos sí... ...sí, sí... ...yo lo acompaño también... ...yo voy... ...vale... ...nos vamos para... ...pues sí, vayamos... ...muy bien... ...y... ...que... ...bueno... ...al día siguiente... ...ese... ...ese... ...taxi... ...os va... ...os va a encontrar... ...y... ...y... ...y queréis ir hacia... ...pues eso... ...hacia... ...hacia... ...hacia la... ...parroquia de Santa Inés... ...que es donde se encuentra... ...la hermana Carmen Gutiérrez... ...y... ...y... ...bueno... ...pues acertó... ...el camarero... ...no... ...Sonsac... ...cuando os dijo... ...que hay una hilera... ...de pobres... ...que van ahí... ...a pedir comida... ...y... ...realmente está sentada... ...una de las zonas... ...más tristes... ...más pobres... ...de la... ...de la ciudad... ...solo está completamente... ...embarrado... ...y... 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 ...queréis... ...algo especial... ...queréis presentaros... ...de alguna forma... ...determinada... ...la conocía... ...más era no... ...¿eh? ...que la conocía... ...era más o todos... ...no... ...eh... ...no la conocía nadie... ...la conocía... ...y... ...tenía un poco... ...sin más de conexión... ...por tema iglesia... ...con... ...el padre... ...que me puse en contacto... ...con ella... ...sin más... ...no sé qué aspecto tiene... ...de hecho... ...me voy... ...ahora sí que voy con... ...con mi alzacuellos... ...voy... ...no voy en sotana... ...eh... ...voy en ropa... ...pero con un alzacuellos... ...en plan Padre Carras... ...y... ...y... ...voy a hablar con... ...bueno... ...imagino que habrá allí una especie de... ...de recepción... ...¿no?... ...de... ...de portería... ...de pequeña portería... ...en la... ...en la parroquia... ...o en el lugar donde estén... ...pues realmente... ...no hay tal cosa... ...pero sí que se forma a vuestro alrededor... ...un corrillo de... ...de gente... ...pidiéndoos... ...pidiéndoos algunas monedas... ...la monja les... ...les aparta de... ...volver a la fila... ...dejad a esta gente... ...y os... ...os pregunta vuestra... ...vuestras intenciones... ...buenos... ...buenos días... ...hola... ...buenos días... ...hermana... ...de... ...le saludo... ...soy el... ...el padre Ángel... ...Ángel Vierretúa... ...ah... ...vení a ver a... ...sor... ...sor Carmen... ...verdad... ...correcto... ...si está comable... ...sí, sí... ...por favor... ...diríjase... ...y... ...os señalo una... ...una pequeña... ...capilla... ...vale... ...eh... ...encalada... ...discreta... ...eh... ...pues... ...os remite sensaciones... ...de sincera espiritualidad... ...y al poco llega una... ...mujer... ...pues de unos 40 años... ...eh... ...bajita... ...y muy vivaz... ...no... ...y... ...padre... ...padre Vierretúa... ...¿qué tal señor... ...doña... ...Carmen... ...¿no hemos dicho que? ...sí, sí... ...la hermana de Carmen... ...me alegro de... ...de conocerla... ...os saluda... ...os saluda... ...a todos... ...y... ...bueno... ...eh... ...es raro tener una visita de un grupo como el suyo... ...en Bangkok... ...¿en qué les puedo ayudar? ...pues mire... ...venimos de... ...de parte de... ...¿cómo era el nombre? ...de Sara... ...Janet... ...de Janet... ...sí, digo Sara... ...no sé por qué digo Sara siempre, tío... ...de Janet... ...y... ...veníamos... ...bueno, por un asunto... ...digamos... ...personal... ...de ella... ...pero... ...como somos... ...ignoramos... ...este país... ...o sea... ...no sabemos nada de su cultura... ...más que de lo que hemos leído en cuatro libros... ...pues necesitaríamos la ayuda de alguien como usted... ...que tiene experiencia... ...ellos son mis compañeros Kevin... ...Matt y Francisca... ...por favor, siéntense... ...y bueno, sí, si han podido ya ver algo de... ...de Siam... ...pues es un... ...es un país de gente... ...humildes, nobles, trabajadoras... ...que pues tristemente sus gobiernos han sido bastante corruptos... ...no hemos dejado atrás... ...la corrupción política que había... ...en el momento de la monarquía absolutista... ...y bueno, pero en cualquier caso son... ...son gentes buenas, nobles... ...y no sé... ...en qué... ...cuál es el motivo concreto de su viaje... ...y en qué les podría ayudar yo... ...bueno... ...eh... ...pues... ...podría... ...informarnos o ser un... ...un contacto... ...importante... ...a ver... ...venimos... ...miro... ...estamos en privado, ¿no? ...entiendo, ¿no? ...sí, sí, sí... ...estoy solo vosotros cinco... ...miro a mis compañeros... ...y... ...y les digo... ...vamos a... ...a contarles las cosas como son... ...¿seguro? ...sí, bueno... ...conoce a la señora Janet... ...probablemente... ...escúchale la historia de... ...de su padre... ...incluso... ...sepa detalles... ...que ni nosotros conocemos... ...en teoría es de confianza, ¿no? ...de... ...Janet nos dijo que era de confianza... ...sí, sí, sí... ...vale... ...pues... ...se trata de... ...de un... ...pequeño... ...encargo de... ...de la señorita Janet... ...y tiene que ver con su padre... ...ya conoce usted quizás... ...la truculente historia de su padre... ...sí, sí... ...algo me contó... ...y espero... ...haber sido su... ...haber... ...haber sido buena amiga... ...cuando ella lo necesito... ...usted sabe... ...hermana... ...que... ...en este mundo... ...aparte de... ...de Dios... ...de nuestro creador... ...existen otras... ...fuerzas, ¿verdad? ...yo no creo... ...en esas supercherías... ...pero creo en... ...en... ...en que la locura humana... ...es capaz de conjurar... ...pantasmas casi auténticos... ...y maldades... ...tangibles... ...es... ...normal... ...no obstante... ...eh... ...hay cosas que no tienen fácil explicación... ...y... ...hay... ...ciertos... ...hechos... ...con difícil explicación... ...que le han estado ocurriendo a... ...a la señora Yandy y su familia... ...y nosotros estamos aquí... ...porque donde nos han llevado... ...todas las pistas que hemos recabado... ...mhm... 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 ...tiene conocimiento de algún tipo de... ...de secta... ...de secta... ...o... ...eh... ...algunos... ...mhm... ...hm... ...hechos... ...extraños que hayan ocurrido... ...de... ...no sé... ...de muertes humanas... ...de cosas así... ...mhm... ...mutiraciones... ...adoración... ...a una boca gigante... ...o... ...una droga nueva... ...que... ...que... ...que vuelva un poco loca la gente... ...que... 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 ...que terrorificó todo... ...eh... ...somos... ...somos adultos y nos enfrentamos a... ...a la... ...a la oscuridad del mundo... ...mhm... ...mhm... ...no sé si habéis mencionado drogas... ...perdona... ...sí, sí, le han dicho... ...una droga... ...ah, vale, vale... ...perdona, perdona, Cristian... ...em... ...drogas... ...mhm... ...mhm... ...el opio... ...está siendo... ...un... ...una plaga... ...en Asia... ...no... ...eh... ...creo que es algo que los... ...que los europeos fomentamos... ...a este... ...a este nivel... ...y... ...hay fumaderos de opio... ...por... ...por... ...por la ciudad... ...en los que... ...en los que la gente... ...consume... ...su vida... ...su... ...su cordura... ...por unos momentos de... ...de éxtasis... ...eh... ...seguramente... ...no les cuesta encontrar... ...uno de estos locales... ...y puede... ...que yo les pueda facilitar... ...el... ...el nombre de alguno... ...mhm... ...me están hablando de... ...mhm... 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 ...se dice que... ...se dice... ...que... ...bueno... ...sencillamente... ...personas que iban a sus casas... ...desaparecen... ...no se sabe... ...hacia dónde... ...hacia dónde... ...hacia dónde... ...puedan ir... ...quién las ha podido coger... ...ni... 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 ...temo decirlo así... ...dónde... ...acaben sus... ...acaben sus cadáveres... ...no... ...en algunas ocasiones... ...me han hablado... ...de... ...de... ...animales... ...de ratas que se ven mordisqueando... ...un... ...un dedo humano... ...eh... ...mutilado... ...no... ...eh... ...eh... ...una... ...una cosa... ...que se ha estado... ...que se ha estado... ...oyendo... ...por... ...por estos lugares... ...es que... ...se organizan... ...terribles... ...eh... ...combates... ...no... ...a muerte... ...en el que... ...en el que ante un público... ...eh... ...extasiado... pues dos personas luchan a muerte. Y hablo de literalmente, uno no vuelve a salir. Y también yendo a niveles, como están diciendo, con esta sinceridad que me están mostrando, hay extranjeros que llegan a la ciudad, al país, por estas leyes tan laxas que sin duda el dinero rompe muchas barreras para desatar sus impulsos más primarios. Temo decir que con niños incluso. Con niños. En fin, lo que esta droga puede hacer a la gente no tiene límites. Pero ha dicho opio. Ya, pero vamos a ver. El opio es un relajante. No es lo que buscamos. No lleva a la gente a combatir a muerte ni a la euforia del sexo. Así que, posiblemente en este, en estos antros de peleas, podamos averiguar algo. Muy bien. Y yo me estoy imaginando las escenas estas iniciales de Kipoxer. Sí, sí, nos vamos ahí a bailar ahora a un garito así como... Pero, pero, ¿por qué quieres ir al lugar de estos, Matt? Bueno, tenemos que ir donde está la fiesta, ¿no? O esperamos a que la fiesta venga por nosotros. Pero, ¿qué te hace pensar que aquí encontraremos algo? En esos antros de lucha. A muerte. Bueno, es gente... Que está en un éxtasis y... No sé. Sí, sí, pero a ti la droga no te hace... Algo sí tiene que empezar. Sabemos que esta gente mueve droga y la mueven en antros de perdición. Pero a ti la droga no te hace ser agresivo. Todo lo contrario. Hombre, a ti casi te mato de una hostia. Sí, sí, sí. Pero, señores, dice la hermana. Sí, por favor, señores. ¿De qué estamos hablando? Mantenga. Me estoy inquietando en esta conversación. ¿Conocería a alguien de confianza que nos ayudase a movernos por la ciudad? Tírame persuasión. Yo mientras le digo... No se preocupe, hermana, por esta conversación porque... A ver, esta es esta la que estamos buscando hacer cosas perversas. Hemos tenido muchos encuentros con su gente a lo largo de distintos países. Por lo cual, tenemos historias demasiado oscuras que contar. No sé si la has superado, Curino, pero te iba a dar un dado de ventaja por la interpretación de Kevin. Ella se muestra dubitativa y dice... Bueno, sí, conozco un hombre que nunca ha tenido mucha suerte y puede servir de guía. Conoce bastante la ciudad, pero les rogaría, parece que se dirige a ti directamente, confiando en ti, Francisca. Confiaría en que se asegurasen de protegerle. ¿Por qué? Pues porque están diciendo que van a ir a sitios peligrosos a juntarse con gente poco deseable. Que le gusta el jaleo. Yo no quiero ir a esos sitios. De hecho, yo busco más bien antros con todo lo contrario donde el sexo se viva con una intensidad anormal. Es lo que hemos conocido, mira mis compañeros. En esos temas ya le digo que existe gente de la ciudad que me repugna, pero facilita esos encuentros. La ciudad está llena de burdeles y en alguno, como les digo, pues nos podemos encontrar tristemente niños. Muy bien, pues hermana Carmen, ha sido usted de gran ayuda, me alegro de conocerla y le agradezco que nos haya recibido. Si quieren esperar, intentaré localizar a Kitty Sack y que contacten y hablen con él para ver si está interesado en esto. Ya avisaré de que tienen intención de moverse por entornos peligrosos. Por supuesto. Sí, sí, llame. ¿Cómo se llama? Kitty Sack. Kitty Sack. Qué cabrón. Ahí os lo pongo. Esto es como una especie de guía, ¿no? Sí. Y al rato viene un señor de unos 30 años, pero bueno, pues es bajito. Tiene una ropa inadecuada para este clima. Va con sandalias llenas de barro. Y chapurrea el inglés cuando se dirige hacia vosotros. Hola, amigo. ¿Qué tal? ¿Quieren conocer sitios de la ciudad? Sí. Pues la hermana Carmen, dice, se excusa, tengo trabajo que hacer. Estoy aquí, padre, amigo, si desean en algún momento hacerme alguna consulta. Muchas gracias, muchas gracias. Se va, ¿no? Y toca el... Antes de irse, ¿no? Toca el cesto de las donaciones y os deja ahí en solitario con Kitty Sack. ¿A quién le toca echar el billete ahora? Lo he hecho yo, si queréis. Venga. ¿Qué desean conocer de la ciudad? Pues lo principal, enseñenos la vida normal, ¿no? Las partes turísticas. Vamos a ver, Ángel. No tenemos tiempo que perder. Hemos venido, no hemos venido a hacer turismo. Bueno. Si tú lo crees. Hemos venido por trabajo. Y nuestro trabajo es encontrar... Y miro a Kitty Sack. El antro de perversión más... Bestia y asqueroso. Algo que haría que la hermana perdiera la fe. El ser humano. Ya me entiende. ¿Qué tipo de... Si usted le preguntase en cuál es el local más perverso de todo Bangkok, pues ese es el sitio que tenemos que visitar. Está... Bueno, parece que ha sido apercibido de vuestra búsqueda. ¿Qué tipo de maldad están buscando? Sexo y drogas, principalmente. ¿Qué tipo de maldad están buscando? Muy bien. Creo que eso no faltará aquí. Hay un local que se llama la Cueva del Escorpión en el que encontrarán eso. Un sitio peligroso, frecuentado por gente violenta. Hay un bar en la planta inferior. El sótano está destinado a un fumadero de opio. Y las dos primeras plantas, las dos siguientes plantas, encontrarán a jóvenes dispuestas y dispuestos a atender sus deseos. La atiende un depravado llamado Tannin Esrisay. Muy bien. Posiblemente no sea su auténtico nombre, pero es con el que siempre se ha presentado. ¿Tannin? Tannin Esrisay. Lo voy a apuntar. Y díganos, Ketisak, estas desapariciones que dice la hermana que ha habido, ¿cree usted que este local haya podido tener algo que ver? No, 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 no creo que sea nada así. Las desapariciones son pobres personas, no sé qué las conduce, pero quizá Esrisay haga pagar a los clientes que no salden sus deudas de formas terribles. Pero nunca es algo así. Bueno, pues no sé qué pensáis vosotros. ¿Por qué no? Como un punto para empezar, ¿por qué no? Señor Ketisak, ¿ha oído usted hablar de una droga que se bebe de un color verduzco? No. Vale. Vale, vale. Si lo oyera, ¿le importaría a usted de indicárnoslo? Por supuesto. Y le hago así, le meto un billete de no sé cuánto, de 5 watts, 10 veces, no sé, algo que sea una propinilla. O sea, se la pongo así en el bolsillo de la camisa, esa camisa con un estilo, imagino, oriental y de manga corta, con un pequeño bolsillo a la izquierda. Se lo meto ahí y le digo, bueno, ¿cuál es su vehículo? Está aquí fuera, imagino, ¿no? ¿Vehículo? No tengo vehículo. Andando. Baja la cabeza, ¿no? Avergonzado y temiendo perder el trabajo. Pero podemos contratar... ¿Podemos ir andando, no? Pues según la distancia. No, no, vamos a ver, nos hace falta un vehículo para movernos por la ciudad. Y uno grande. Ahora tendremos que alquilar uno, entonces. ¿Puede buscar algún amigo que nos alquile un vehículo? Me parece bien, si no lo consigue. Si le parece bien y señalo un bar que hay enfrente de la iglesia, digo, les perderemos ahí mientras tanto. ¿Le parece? Bien, bien, bien. Y miro a mis compañeros y le digo, vamos a tomar algún refrigerio, limpiándome el sudor con un pañuelo de la frente. Ese sudor de... ese agua, aunque esté lloviendo, hace una calor de cojón. Humedad, se llama ángel, humedad. Sí, ya. Pues os dirigí para allá. Y en media hora aparece este hombre, ¿no? Con rostro alegre diciendo, eh, me han... Dice el precio, es posiblemente un precio abusivo, pero también es cierto que no tiene ni muchas ofertas, no muchas posibilidades. Y es un vehículo que parece que ha sido utilizado para una especie de furgoneta para cargar desde fruta hasta animales. Es de estos que tienen solo tres ruedas y posiblemente podáis ir dos adelante, el Kitsak, si queréis que conduzca él y uno, y el resto os va a tocar ir donde van las cabras. Buen vehículo, sólido. Me parece bien. Yo me voy a sentar atrás. Yo me voy a sentar atrás del tirón. Yo me voy a sentar atrás. Yo me voy a atrás. Vale, queréis ir a la cueva del escorpión, ¿verdad? Sí. De acuerdo, pues os dirigís hacia allá. Y entre callejones estrechos y oscuros, pues está ese fumadero de opio que, bueno, en principio es clandestino, pero sin duda, incluso con el aroma, ¿no?, que llega desde el exterior, pues es un secreto a voces. Está ubicado en un edificio de estilo colonial, tiene la fachada desgastada y ennegrecida por el tiempo y, bueno, nada sugiere la perdición y la lujuria que os recibe cuando entráis, que os golpea un aroma incienso a opio. Y, bueno, pues sentados ahí en sillones y en sillas de mimbre, pues están todos los clientes atendidos por las solicitas, ¿no?, cortesanas. Entre, hay algunos reservados separados por cortinajes de seda y, bueno, pues os miran con normalidad extranjeros visitando un burdel. Francisca, ¿tú entras normalmente? A ver, antes de entrar, quiero preguntar entonces dos cosas a Kitty Sack. ¿La policía está comprada por estos lugares? Tienen que pagar para que no... Vale. ¿Cómo ves que yo entré ahí? ¿Crees que será negativo? No, 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 no están receptivos a cualquiera que venga con el bolsillo cargado. Y también las mujeres fuman opio. Vale, yo le... Yo le aparto a Francisca, a un lado. Y digo, Francisca, si ves que te va a ser violento entrar, me quedo aquí fuera contigo. No, no es violento, es... Vamos a ver. Si mi presencia puede perjudicar al grupo. Como veas, porque quizás es mejor que este guía entre con ustedes, que sabrá moverse por ahí y yo me puedo quedar fuera. Mejor que que entremos los tres, que no sabemos cómo movernos y dejar a Francisca sola con un tipo ahí. Que sí, que nos la han mandado esta, pero quién sabe. El coche... Esto es todo antes de entrar. El coche está alquilado y solo estamos nosotros, ¿no? El coche se la trae yo, que Beto sabe de dónde viene. Kit y Sack. Sí, estamos nosotros. Estáis solo vosotros y... Y si entráis algunos dentro y... Claro, yo no me tengo que conducir por aquí. Y Kit y Sack y yo nos vamos y vemos si alguien nos está siguiendo o os está siguiendo a vosotros. No lo hemos pensado todavía, ¿eh? No sabemos si nos están observando en la ciudad. Es una opción, seguro que... Seguro que ya saben que estamos aquí. Desde que nos está siguiendo... Lo que me preocupa es otra cosa. Claro. Yo lo di por hecho, ¿no? A mí lo que me preocupa es... Si vamos a entrar, yo necesito que os comprometáis a que si aparece algo de extra droga, me saquéis de ahí inmediatamente. Prefiero incluso no verla. Vale. Pues entonces voy a pasar con vosotros. Y le voy a decir aquí... Si alguien que vaya un paso por detrás, te voy a decir yo. Nada, si es que el guía tiene que pasar, porque es el único que habla el idioma local, ¿no? Claro, es que... A ver, ya está. El guía yo creo que tiene que ser importante de que entre. Sí, sí, sí. A mí, yo te digo eso. Es que si para ti te supone un problema de entrar... No, no, no. Si quieres entrar, entramos todos. Entramos, entramos. Ok. Pongo me. Vale, que entráis, ¿no? Sí. A ver si que habéis visto lo que digo, que sí que hay mucha gente que habla inglés y tener en cuenta, y eso os lo puede decir Kitty Sack, que aquí van muchos turistas. Sí, sí. ¿Vale? O sea, que lo del traductor no viene mal, sobre todo por hablar con determinadas personas. Pero, pero bueno, que seguramente podéis manejaros, ¿vale? Entramos al final, ¿quiénes? Todos. Todos. Entramos todos. Vale, pues ya os he comentado con cómo es esta parte, ¿no? En esta primera planta, que es prácticamente como un bar. Lo que pasa es que queda claro cuál es la función, porque incluso llega y está todo cubierto con estos aromas, ¿vale? Y bueno, pues os miran algunas personas, pero tampoco sin ninguna extrañeza, ¿no? Dentro de este lugar, donde los límites entre el deseo y la depravación se desdibujan, no hay ninguna persona que resulte extraña en este lugar. Vale, hay unas chicas jóvenes que se os acercan y os invitan, ¡venid, venid! Opio, amor. ¿Vamos? Sí, entramos. Vamos a... Yo voy a ir todo el rato mirando así un poco hacia abajo y casi cogido del brazo a Kevin. Dejando que me guíe, pero no quiero absorber estímulo. Vale, muy bien. Pues os está ahí... Que sabéis cómo me pongo. Al otro lado de la barra, ¿no? Mientras os están... Bueno, no sé qué queréis hacer, si queréis pedir algo, si... Sí, nos vamos a acercar a la barra. Pero en un privado, pídenos un privado, Kitty Sack. Sí, 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 os lleva a uno, os va a dirigir hacia allá. Pero allí, allí, ¿qué? Bebida, bebida. Bebida, sí, estáis bebida. Obvio, amor. Ah, sí. Amor nuevo. Amor nuevo. A ver, te van a entrar ahí tíos, niños y niñas ahí a comernos la oreja, ¿no, coño? Yo quiero cerveza y un sitio donde podamos desde una esquina observar correctamente, se observa bien, un buen ángulo. Vale, a ti se te coge una chica joven del brazo. Guapo, extranjero guapo. ¿Y algo así? Invitar, invitar. No, gracias. Te aparto. Vale, queréis entonces un reservado solo para vosotros y tomando algo. Vale, pues un joven, un hombre, las aleja. No, venga, chicas, chicas, a otros. Y os lleva a un lugar y trae esas copas o empieza a preparar esas copas que le pedís. Cuando se dirige a la barra, ¿vale? Está, quizá que entiendo que está con vosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, está sentado ahí de forma incómoda, ¿no? Sin saber muy bien qué hace aquí. Y el camarero se acerca a una persona, a un hombre, una figura imponente, ¿no? Que ahora cuando le veis al otro lado de la barra, con su presencia llena la sala, ¿no? Con una obra de amenaza palpable. Tiene una estatura imponente, una complexión robusta, tiene el pelo largo recogido con una coleta, un amplio bigote y lleva unas ropas occidentales que no le quedan nada bien, bajo las cuales se distinguen unos músculos tensos, ¿no? Su rostro, marcado por las cicatrices del tiempo y del conflicto, está dominado por unos ojos oscuros como el abismo que parece que penetran vuestros ojos cuando empieza a miraros y a sonreír, quizá teniendo unos planes trazados para estos extranjeros que acaban de llegar a su local. Y si os parece, lo dejamos aquí. Ok. ¿Este puede ser Ectanin Esirricas ese? ¿Podría ser? Te quitisar el accidente y te dice... Perfecto. Están inservisar. Y bajo el corto de la grabación.